¡Adiós! Sus batallas más de mil, nunca tienen fin. En la noche no hay rival, que les gane en el bombarde. Uno para todos, sí, todos para uno. El amor de D'Artacan es para Julieta. Él ofrece su valor y su corazón. D'Artacan, D'Artacan, corriendo gran peligro. D'Artacan, D'Artacan, persiguen al malvado. D'Artacan, D'Artacan, y si esta vez fracasan, pronto darán con él. D'Artacan, D'Artacan, juega con tus amigos. D'Artacan, D'Artacan, a un juego divertido. D'Artacan, D'Artacan, el de los mosqueperros a luchar. D'Artacan, D'Artacan, el de los mosqueperros a luchar. D'Artacan, D'Artacan, el de los mosqueperros a luchar. D'Artacan, 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 el de los mosqueperros a luchar. D'Artacan, 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 D'Artacan. D'Artacan, 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 D'Artacan